30 gimnasios móviles serán instalados por la Municipalidad de Lima en diversos distritos de la capital a fin de fomentar el deporte y la actividad física entre la población de escasos recursos económicos que tendrá acceso a estos servicios pagando tarifas sociales desde un nuevo sol. El primer gimnasio fue presentado esta mañana en la Alameda Las Malvinas en el cercado de Lima, el cual cuenta con máquinas de ejercicios musculares, cardiovasculares y salas para realizar aeróbicos, baile y spinning. Acá precisamente estamos instalando o reaperturando el primer gimnasio móvil metropolitano, que va a ser uno de 30 gimnasios que se localizarán en las zonas más populosas de Lima, beneficiando con la oportunidad de hacer ejercicios y llevar un estilo de vida saludable a miles de personas. Ese es el interés, mejorar la calidad de las personas a través del deporte, la recreación, el ejercicio físico y que a su vez permita la recuperación de los espacios públicos. Los gimnasios incluirán consultorios nutricionales donde especialistas asesorarán a los deportistas sobre alimentación balanceada. Gracias por ver el video.